Miren, me acaba de comprar esta chulada Reg Mira nomás Me voy a poner a tocar aquí en la calle Feliz Navidad I, I, Someday I'll wish a monster When the world the clouds are far behind Me, When the trouble smelt like lemon drops High above that chimney neck that says where You'll find her somewhere Over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you took to a while Oh, I, and I, I Felices Fiestas 2022 Saludos, Chorchy Boy Ja, ja, ja Oh, I, 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 I I've got a feeling that you get me over my door Oh yeah ¡Listo! ¡Paregaña luego! ¡Feliz! ¡Bájalo! ¡Feliz! 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 ¡Ajá no! ¡Sos amando mi una amenipura! ¡Ven a amenipura! ¡Estoy desquiciado! ¡Estoy desquiciado! ¡Feliz 2023! El fondo se ve hermoso 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 Nunca tú tendrás, a su gracia te cantaré, soñando regresar. Nada, a su lado. Recuerda a mí, que tenga o que vibrar, recuérdate, si mi guitarra que cantar, y ya con su triste canto, por tu temerá, hasta que en mis brazos estén, recuérdame. Recuérdame, aunque tengo que ir, mi amor, recuérdame. Recuérdame, mollones, por favor, que tengo en mi corazón, cerca tú tendrás, las solas yo te cantaré, soñando regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Recuérdame, si mi guitarra oyes cantar, y ya con su triste canto, pronto te acompañarán, hasta que en mis brazos estén, recuérdame. Recuérdame. Y aquí con el perro, me está escuchando. ¡Qué buen video! Gracias. Qué rica noche. ¿Se antoja una copita, no? ¿Se antoja una copita? Gracias. 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 Y entonces, puedo tocar con esa luz de fondo. Y aquí puedo abrir o cerrar, depende de lo que quiera. Y aquí le puedo aumentar la intensidad de la luz. Y así, mire. Y no se pierde el fondo rojo. Entonces, para fiestas o para ensayar. Y así me siento romántico. O le puedo bajar el modo de la luz. Así. Y así. Y aquí sigo viendo mi partitura. Y las notas. Gracias, Cuca. Entonces, mira, es para esto. Para estar romántico aquí. Bajo un poquito la luz. Y puedo tocar mi piano. Y sentirlo. Lo puedo tocar. Debo acá. No existe un momento del día. Gracias. Gracias. Ahí está mi querido Oscar, abriendo la botella de vino. No puede. No, sí puede, sí, sí, puede. No, no se va a cortar. ¿Por qué se va a cortar? Se lastima del... No, bueno, nada más que lo meta. Bueno, lo está intentando. Sí, 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 puede. Todo se intenta. Bueno, tú mételo y luego que le dé la vuelta. Son unos. Órale. Ahí está. Ahí la lleva, ahí la lleva. Dice, mira, Oscarín va a abrir su primera botella. Míralo. Dijo, mi madre, yo sí puedo. Nada de que no me dejara. ¿Eh? Un aplauso, por favor. Ahí va. No lo sé hacer. Es que a lo mejor te falta meterle un poco. Bueno, tú dale, tú dale. A ver, pero ¿te la botella? Ayúdale. Ah, sí, sí, déjame la botella. A ver, va. Una, dos, tres. Como un chingado, ¿no? Sí, míralo. Perdón. Ahí está, ya está. Ay, pensé que no ibas a poder. ¡Bromo! Muy bien.